¡Suscríbete al canal! si el tema se parte, siempre en el camino tengo ojo con el arte si, segura siempre voy a dar lugar para la arquitectura no, tranquila, tal es que nunca se me olvida la comida y al frente que cuente que siente la gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!